7 de la mañana, 35 minutos y ahora vamos con los chistes cortos Pero sabrosos Chistes de humoristas, chistes de humoristas ¿Chistes de humoristas? Este es un gran reto porque un chiste de humoristas no es sencillo Pero vamos a intentarlo Como me va, es que una señora necesitaba contratar a un humorista para un evento Necesitaba contratar a un humorista para un evento Y entonces se fue para una agencia de humoristas Donde nos agremian a todos para contratarnos Y se fue para una agencia de humoristas y dijo Buena señor, hágame un favor, lo que pasa es que estoy buscando un humorista Porque tengo un evento y quisiera contratar uno Y dijo el tipo que atendía, dijo claro mi señora, con el mayor gusto Mire por ejemplo tenemos uno maravilloso, un bayuno maravilloso que se llama Piroberta Es un gran humorista Por acá tenemos también a Loquillo El normalmente llega a trabajar tarde y eso Pero el hombre también es muy bueno y es bastante talentoso O tenemos aquí a Alerta Alerta también que es un humorista muy reconocido en el país Y empezó la señora y dijo Ay Dios mío ¿Cuál es cojo? ¿Cuál es cojo? Le dije, cojo es Alerta A Verón que es cojo es ¡Gracias!